Yo exijo dar a mi familia, y todos te exigimos dar a mi familia. Sí, detuvieron a nuestros familiares. Somos gente de Pueblos Unidos, gente humilde, trabajadora de ranchos, que sí cometimos el error de armarnos, pero fue por defensa propia, porque había mucha gente extorsionándonos, llegaban, nos sacaban de nuestras casas, nos pedían cotas, hicimos muchas denuncias y el gobierno nunca nos escuchó. Nos vimos en la necesidad de armarnos para protegernos unos a los otros, y ya ahorita que todo estaba tranquilo y que vivíamos en paz, llega el gobierno y nos trae a nuestra gente. No tenemos acceso a verlos, nos tratan muy mal como delincuentes, y no somos delincuentes. Pedimos justicia, que nos los liberen lo más pronto posible. Nos los quieren llevar a México y no vamos a permitir eso. Todos vamos a estar unidos como Pueblos Unidos que somos. Nosotros somos del municipio de Ario de Rosales. Aquí hay gente de Taretan, de Chuen, de Sazio, de muchos, de muchos lugares. Sí, los detuvieron desde Antier a las 4 de la tarde. No, Antier fue cuando dijo que iba a ir a ayudar a unas personas, que porque les había pedido ese apoyo, porque ellos ayudaban a mucha gente que lo necesitaba, como Pueblos Unidos que eran. No, Antier. ¡No, Antier.